Oh, please the mercy on me, take it easy on my heart, if you know you're gonna enter of me, you can't turn me apart, please the mercy on me, on your poopy, on your feet. I have to activate that because they're telling me that the lives are full, so I have to put publicidad. Llegaron. Wait, one second. Here I leave my number, thank you, Lian, my love. Look how it looks. Llegaron a product. What? Alguien. Llegaron a product. Llegaron a product. Llegaron a product. Wuhuuu. Que bueno, my love. Si, but it was a little scary. Me tumbaron, me tumbaron. Entonces, ahora vamos a difuminar acá. Bueno, la música es subliminal y te divuelo con más. Que es subliminal. Mira, terminando. M random. No. ¿Qué, freta? Me da mientras creo como. Ay, Dios mío Es antiético Es verdad, eso se ve como bien Sorry chicas que tenías un poquito de sed, disculpenme Tú aguanta, te la termines el aire ¿Le está gustando? Ya lo que boqueta ¿Le está gustando? ¿Le está gustando? Habían casi 500 ¿Va quedando bien? ¿Ustedes serían este maquillaje para su boda? ¿O no le gustó? ¿Le gustaría algo más sencillo? Yo cuando me casé ahora Quiero que mi marido me vea sus ojos así Mira que yo esté como que Ay, qué feliz se ve Entonces voy a estar utilizando este color nuevamente Gracias Y vamos a difuminar y difuminar y difuminar Entonces Vamos para acá ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No tú Tengo una pata aquí a mi marido ¿Por qué te ríes? Sí Si Se ha hecho el marido Vea uno así Estoy tan contenta Entonces, eso está así Pero eso no va a quedar así Dejen que ustedes Para que ustedes vean Como resolvemos ese desastre Entonces Escogemos nuevamente La maneta de Too Faced Voy a estar utilizando nuevamente Este que está aquí Y lo vamos a colocar nuevamente Porque siento que perdí un poquito el color Entonces, en la parte de abajo Entonces, entonces Como que ese entonces ya Aburre Hola, yo cuando me caso Y me me caía después de luz Porque a mí me encantan los colores Oh, perfecto Espectacular Hay personas que les gusta Un maquillaje para el día de su joda Menos escandaloso Claro que sí Hay muchos tipos y muchos gustos Chicas Entonces, voy a crear Como que es Este, voy a Hacer un Oye, lo dejo en mi Hay un color Hola, Elías Ay, qué bueno Que están atentas Voy a estar difuminando Porque voy a crear Un ahumado Pero No lo voy a llevar hasta acá Quiero crear el ahumado Mis chicas Pero en la parte lateral De mi ojo Y así va quedando el maquillaje No, el liner Yo no lo llevé hasta acá Yo solo lo dejé hasta el centro del ojo Ok No hasta aquí So, hasta el centro ¿Te gusta? Se puede empezar para manchar en el rostro ¿Qué, qué? Manchar en el rostro Para manchar en el rostro Mi corazón Un corrector correctivo Azul, violeta Amarillo Puedes utilizar Pero que sea cobertura Alta cobertura Para que te pueda Este Corregir Antes de tu base Ay, qué bueno Mis amores Que les gusta mucho Chicas, se van compartiendo Ahora voy a estar utilizando Estas pestañas de arder De arder Compartan, compartan Voy a estar utilizando Y voy a estar utilizando Esta peguita Que es bien buena Siempre usa Para remover el maquillaje No Usted se desmaquilla Usa un desmaquillante Primero Y después Para quitarte el maquillaje Te recomiendo El aguita de Garnier Yo vendo Chicas Pero la mía Es para Maquillajes a prueba De agua Maquillajes a prueba Maquillajes a prueba Pero Baby 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 No No Sí Entonces Sí Las toallitas neutrógenas Son muy buenas Papi ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué? Chajaira, yo vendo la de huevo compacto alta cobertura, va a estar cobertura media, pero cubre bastante y la de alta cobertura esa es, yo la tengo para 16 le está gustando lo que ella vende es bien bueno todo lo que ella vende es su waterproof, ok todo lo que ella vende es su waterproof todo es a prueba de agua maquillar, este delineador lápiz para cejas todo, todo, todo gracias, entonces como la chica me dijo que utilizara la base de líneas de expresión, voy a estar utilizando esta base yo la tengo para 16 dólares es para las chicas que tienen muchas líneas de expresión entonces voy a hacer solo un poquito chicas para que ustedes vean como cubre la base nos termina que es hermosa esa es Juliana gracias Juliana mi amor gracias que bueno que le gusta ay esta brocha me encanta se siente tan suavecita se siente tan suavecita cuelca me voy esa cocina de que me acabo perdiendo en casa no me quiero es que tú me cucas tú me cucas me gusta chavarme pero hay que beber para ir sin cámara ay papi déjame oh my god hola maría Juliana la base de alta cobertura no se siente pesada no Tanya Tanya cuando tú te tocas Tanya Tanya ay yo no sé pero mira a mi marido tripiándolo Tanya este no no se siente pegajosa cuando tú te tocas el rostro sientes como nada como si no tuvieses nada y elisa dice thank you gracias se quería saber tengo cuarentena tengo líneas de expresión saludos o Mayra saludos a Mayra entonces mire como cubre cubre bastante chicas cubre súper espectacular yo a mí me encantan todas 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 pero mi favorita para el día es la polvo compacta la base compacta entonces amores voy a estar utilizando concealer voy a crear luz en mi rostro y voy a marcar bastante porque voy a marcar bastante porque ustedes saben que es una boda y yo quiero que ese rostro se vea impecable y lo voy a llevar hasta aquí cuando yo dije que era como yo dije canja canja era como yo dije estúpido te vuelves una peda si este marido mío no se quiere para nada y a Leina quiere los productos pues si quiere los productos me escribes en inbox te recuerda que son pre-ordenas está el número ahí está el adiós está mi número aquí abajo papi te voy a hacer parar mi cielo sorry for you allí en esa de esto hay una esponjita atrás en la y se ve que se me paró o me voy a regresar no, no, no pues entonces dame la que está ahí ahí hay una esponjita está bien déjalo déjalo yo me resuelvo ¿dónde está? está bien creo que está ahí dentro de la caja ajá las brochas que estoy utilizando son de Target son de Sonia Kanchuk han pasado el de canción y el de mí no están tanto de igual si quieres es como triangular es como triangular parate parate no, mi marido mi marido mi marido está pasado tenía que parar lo que no hay no hay nada por favor si mi amor cualquiera la chiquita la verde la base la base que yo estoy utilizando es la mía la de líneas de expresión esa está para 16 dólares free shipping gracias Aida si mami voy ahora voy ahora si no le gustan las pantallas que no las bueno si no te gustan las pantallas pues corazón no mires este live apaga el televisor porque no es para ti yo entiendo que todas tenemos formas de ser y muchos diferentes gustos yo amo los first y así soy nuestro me encanta los first y me encanta los tatuajes me encanta ser yo y a mi no le gusta la gente que tiene estereotipos piensa que si a ella no le gusta está mal exacto si a usted no te gusta no significa que yo estoy mal a mi me encanta si son mis pantallas son mis pantallas y así voy a seguir siendo yo que no le gusta puede irse gracias virera entonces ahora voy a estar utilizando yo tengo más pantallas lo que pasa es que no me pongo la de aquí ni me pongo la de aquí pero si amo las pantallas completamente entonces mis hermosas voy a estar utilizando mi polvo translúcido este polvo no te marca las líneas de expresión es súper liviano a mi me encanta y voy a sellar lo que sería el concilio socorro yo acepto que no te gusten porque todos tenemos diferentes gustos en mi corazón pero no porque a ella no le gusten está mal si a ti no te gusta no significa que yo estoy mal ok yo respeto las opiniones de toda persona claro que sí está bien socorro entonces ahora retiramos exacto las pantallas no tienen nada que ver con el maquillaje ya vamos a ignorar mis amores es una persona mayor y ya los tiempos han cambiado sí exacto ella es una persona mayor y por los tiempos cambiaron pero te respeta lo que es tu opinión tu opinión socorro te respeto tu opinión ok ¿qué creen? papi no me veas que este va a ser el maquillaje de nuestra boda así que no mires exacto vamos a ignorar ok entonces gracias 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 ok aplicamos aquí vamos a contornear Juli el maquillaje y con el color de pelo que tiene ahora el tuyo se ve a disfrutar gracias mi marido se está giendo con sus comentarios se vayan a fregar joder el marido se tiene mira esto ¿qué pasó aquí? no para este maquillaje colores cálidos chicas mi marido se está giendo con ustedes vamos a ver colores cálidos colores cálidos nos vamos por la paleta de colores cálidos gracias Juliana mi amor ay estás lactando tu bebé que viva la tetis ay ese es el mejor que está es el mejor que está el bebito sin preocupaciones relajado alimentándose bien con mamá con el caliente de mamá 500 llegaron a 500 otra vez llegaron ¿qué? a 500 otra vez llegamos a 500 gracias chicas miren vamos a enfocarnos en los comentarios positivos los comentarios negativos los miramos y los desechamos mis amores que dicen ay yo ya sé qué pasó papá a ver mi madre se está riendo con ustedes me dicen que llaro ¿quién? las nenas sí siempre va a aparecer alguien por ahí sin oficio que te va a criticar pero vamos a enfocarnos acá bellezas tropicares ahora que ella se acabó la novela ya se come el bizcocho con leche entonces se metió en life exacto que viva la teta que viva la teta que viva la teta que ella está en el poder dice no no que ella está en el poder las nenas las nenas están al poder bueno entonces vamos a aplicar aquí contorno gracias gracias Liz Liz Mary son 500 si no compás compás exacto son 500 que se cuelen una exacto mis amores son 500 se van a colar 10 pero esas 10 más hay que ser feliz vivir la vida feliz me encanta entonces como aquí se mancha un poquito ahora y ahora blush y voy a utilizar el blush de esta pared ella es en calia tú ni tienes que hablar exacto las nenas se encargan yo no tengo que hablar entonces va a quedar con 500 500 3 estoy sacudiendo la brocha las pestañas mi corazón son de Ardell las consigues en Walmart a un precio de 3 dólares si no me equivoco ahora vamos con el iluminador y el iluminador que voy a estar utilizando va a ser de la misma paleta ¿dónde está la brochita? utilizas la brochita el kit sale en 145 te trae todo voy a estar utilizando el iluminador de esta paleta de esta que está aquí gracias eres mi fan grande por estar aquí por el apoyo y tienes 48 años y tienes 48 añitos estás joven todavía yo tengo 30 es verdad Juliana es mucho más linda que J-Lo no me gusta J-Lo ellas dicen que yo me parezco a J-Lo ya quisiera yo para ser no me imagina el día su capota pintura nada y como ya les dije los labios para cuando uno se va a casar no pueden ser muy muy llamativos queremos que los ojitos sean el protagonista gracias mili 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 gracias Juliana el número son las pestañas las pestañas mi amor déjame verificar son así se llaman no tienen número se llaman double white white este iliana dice que ella tiene 50 y que le encanta su life ella es fiel ahí quien iliana iliana mi amor gracias por ese apoyo y esta la voy a ver de mi línea de la línea que tengo para venta y faltó las pestañas incluye el kit incluye primer base concilio polvo translúcido contorno que te trae el blush el iluminador y obviamente el contorno trae máscara de pestañas trae delineador de ojos trae lápiz de cejas labial y sombras pero hay muchas cosas tiene que madrugar y está ahí pegada ya estoy terminando papi buscame quiero que me abras la paypal para explicarle algo aquí a las nenas pero quiero explicarle algo yo termine este maquillaje pero quiero voy a explicarle algo chicas yo sé que muchas dicen así que de este maquillaje mire que hermoso entonces control de grasa porque obviamente vamos a estar sudaditas vamos a estar nerviosas porque bueno vamos a ver estamos emocionadas la presión nos sube nos sube la presión y pues entonces tener control de grasa rápido porque si no se nos derrite el maquillaje si si los ojos son maquillados dramáticamente el labial debe de ser bien bien no muy llamativo viste que rico huele pa te gustó el olor del selene spray el selene spray que utilice es este de mi niña de control de grasa yo voy a dar el taller en florida chicas si quieren separar están a tiempo así que yo no he publicado más nada lo del taller pero voy a ver si le meto mano es en florida voy a dar hasta cierto tiempo para que hagan su depós su pago completo porque si no no voy a poder viajar pero certificadas ahora certificado merienda regalitos y todo ok ya papi lo abriste ok chicas voy a hablarle claro ayer yo sé que mi página es de maquillaje ok yo sé que mi página es de maquillaje que hay muchas chicas que entran a mi página no les gusta los bochinches me tirdan porque yo soy problemática pero no es eso porque bloquea porque bloqueo a las personas que me insultan a las personas que hablan de mimar y yo sé que mi página es de maquillaje yo sé que esto es algo que a mi me gusta me apasiona me gusta compartirlo con ustedes he aprendido con ustedes porque ustedes me vieron desde cero desde que yo era X y pues estoy aquí con ustedes día a día enseñándoles lo poco que sé y lo que he aprendido lo que estudié porque me preparé con mi esposo me ayudó a prepararme y estamos aquí dando lo mejor de lo mejor pero ayer hubo una muchacha que comentó y me envió un mensaje de texto de inbox me dijo que que mi página era de maquillaje que se supone que yo no esté subiendo bochinche anyway bla 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 que lo único que me faltaba era subir nombres yo no yo no subo nombres pero yo tengo que defenderme de quien me ataca de quien se inventa vidas y más ella que comentó que yo me había robado 125 dólares de una clienta y que me estaban bajando los palos de los seguidores yo si soy bien transparente y eso se prestó para que del otro lado vengan a atacar si este yo yo soy bien transparente Denise y Heidi lo pueden decir yo no soy una mujer perfecta porque yo tengo mi vida y tengo mi pasado y creo que todas lo tenemos pero llega un momento en el que uno llega a cierta edad a los 25 a los 26 años y uno quiere echar hacia adelante realmente esto del maquillaje a mi me encanta me encanta me encanta disfrutarlo con ustedes hay tanto cariño hay tanto amor hay tantas personas que me escriben tantos mensajes tan hermosos y tan he conocido mucha gente amistades gracias a esto y yo no voy a tirar esto a la basura yo no voy a dejar de llevarles y transmitirles lo que yo siento y lo que me encanta y lo que me apasiona vamos para 4 años y vamos para ¿cuánto? 4 años vamos para 4 años y he pasado muchas feas pero aquí estoy no es fácil porque no es fácil pero hay que aprender a lidiar y como yo digo los artistas le inventan vida le inventan hijos le inventan enfermedades que a mi no me inventen eso son dos cosas entonces eh ustedes saben que yo me metí en esto de 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 ¿de qué era? el negocio del negocio pero es un hobby no es un hobby esto es un hobby esto yo lo hago para darles de lo mejor a un precio módico el dinero que ustedes entran en mi Paypal yo tengo pruebas llevo 3 semanas en esto miren el dinero aquí son 960 con 36 dólares que están en hold que están en hold y eso no se suelta hasta que no reciban el paquete y esto este dinero que está en hold ok yo no lo utilizo no puede no puedo utilizarlo el dinero el dinero no se roba porque el dinero queda en hold disculpa que no las lea el dinero queda en hold yo no uso ni un dólar estamos invirtiendo en este bolsillo para que lleguen los productos estamos invirtiendo en el bolsillo para que estos productos lleguen por eso llegan tarde y este dinero para mi no es nada porque este dinero a mi no este es de ustedes si ustedes no le llevan un producto el dinero se le devuelve porque está en hold está en pending yo no puedo tocarlo ahora si yo soy bien clara el dinero que me envían por Walmart si yo lo uso yo lo utilizo para que para poder comprar los productos que ya preordenaron porque si yo no tengo dinero porque tengo que pagar mis cosas pues yo necesito el dinero que las muchachas pagan por eso a algunas muchachas le llevan el producto antes o le llevan el producto después si pero yo no que me meta yo sé que este es tu hobby este es tu negocio pero se quejan de la espera la espera pero no digo que son todas porque hay muchas que son muy pacientes yo soy el que estoy con ella hasta las 4 o 5 de la mañana y al otro día tengo que irme a trabajar a las 8 a abrir la tienda y ella está ahí 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 salgo de trabajar y nos vamos a echar los paquetes Two-Face Wet n' Wild y todas esas compañías a veces tardan 3 y 4 semanas nosotros hemos mandado a buscar son compañías multimillonarias y se han tardado 3, 4 semanas y pues aquí aquí espero porque nos gusta la marca no sé que son todas porque hay muchas muy pacientes que comprenden pero hay también muchas que han atacado por eso y de ahí le dan vela al otro lado para que también ataquen ella se acuesta a las 5 6 de la mañana contestándola todita con amor y cariño 200 mensajes 150 mensajes después del otro día yo me voy a trabajar y regreso para seguir ahí y hay algunas que compran en Wish mis chicas como dice mi hermosa amiga que son productos que realmente tú no sabes dónde los hacen y a veces esos productos le llegan en un mes meses o hay personas que están vendiendo esos productos y los venden a un precio más caro yo les estoy trayendo estos productos porque lo descubrí si lo descubrí con otra 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 colega y pues pasaron situaciones y yo decidí venderlo porque todas queremos echar hacia adelante entonces qué pasa que les quiero dar el mensaje que sean pacientes y y que recuerden que yo estoy empezando y que yo no les robo el dinero a nadie porque ya ustedes vienen con sus propios ojitos dónde está el dinero si usted no quiere estar conmigo o usted no quiere esperar usted puede pedir su dinero me escribe y yo muy 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 como le digo muy amablemente le voy a responder y le voy a enviar su dinerito porque eso es de usted y ya ha pasado y ya ha pasado y hice devolví un dinero y feliz le dije mira tu dinero cógelo y ya te sé yo no peleo por eso eso a mí no me hace grande no no mi esposo trabaja yo voy a empezar a trabajar y realmente lo hago para que ustedes tengan de lo mejor porque estos productos son espectaculares si y si no quieren esperar pues mis amores lo que pueden hacer es no pedir no me compren compren a otra persona que vendan los mismos productos porque les llegue rápido porque ahí pan para todas todos podemos comer de lo mismo exacto ya si yo las quiero a todas porque son muchas personas que han llegado muchas buenas muchas amables que me dicen si yo puedo esperar hasta un mes yo quiero tus productos y yo me pongo más contenta a mí no me importa si son 10 que me compran ahí que que sean 10 no me importa eso para mí significa un montón un mundo así mismo es Linet además siempre cobran cada vez que se echan exacto son dos dos registradas gracias Mari pero lo hago porque hay gente que me hay gente que que me critica porque yo me despiendo de quien me ataca pero si no me defiendo yo quien me va a defender a mí así mismo es Ivette gracias Saimara si él siempre está conmigo si ya gracias gracias espero que le haya gustado este maquillaje dejo esto aquí para no crear conflictos y para dejarlo claro las quiero un montón y ella no se va a quitar yo no la voy a dejar mi marido no quiere que me quite y yo no me voy a quitar tampoco no me voy a darle gusto a nadie pero gracias por el apoyo y seguimos aprendiendo los talleres que yo voy a estar dando hay certificados porque yo me certifique yo no lo he dicho porque yo no un certificado no hace a nadie siempre le he dicho a ustedes que ustedes la práctica es la que las lleva a lejos un buen maquillaje que se se lean que se notan de información que se instruyan de información usted no necesita un papel a veces los mejores mecánicos y Valveros no tienen un papel si a veces los mejores mecánicos no tienen un papel y usted no me diga a mí que usted no se atreve a dar sus talleres o lo que sea porque usted no tiene un papel de certificación usted instruyase la práctica las va a llevar lejos sigan con lo que les gusta y y no se dejen intimidar por nada ni por nadie así mismo a Gloria así que las quiero las quiero gracias por estar aquí eran 500 gracias por todo su apoyo y vamos a seguir aquí lo que pasa es que viene mi prima y tengo que amarla papacharla llevarla a que haga sus cositas porque quiero que eche para adelante pero vamos a seguir cogiendo órdenes y vamos a poner un horario para si vamos a seguir cogiendo órdenes pero vamos a poner un horario de 1 a 8 de la noche voy a atender los mensajes pues pueden seguir enviándolos pero después de las 8 se van a atender al día siguiente pueden seguir enviando a las 1 3 4 5 de la mañana pueden enviar mensajes pero a las 1 de la tarde los voy a contestar todos las quiero gracias por su apoyo le dice que cuando pueda busque el comentario que hizo y sabe que los quiero mucho y tampoco te vamos a dejar que te quite Sheila mi amor lo voy a buscar eso para mi es importante vamos para acá yo lo busco ahorita o tira el screenshot y me lo envía pero gracias las quiero mis amores espero que les haya gustado este maquillaje de novia yo le dije a marito que no me miraran porque él está él está leyendo él está leyendo los mensajes pero está así mira gracias las quiero Gloria y te adoro mi amor gracias Rosie por siempre estar aquí gracias Sheila gracias a todas las adoro y nos vemos en otro live las quiero gracias Iliana sin un horario gracias a todas y yo me las vendí y me las cuide si ella es fiel y Ian es fiel también las adoro bye mis amores